Bienvenidos a Los Chismosos Show, el canal del pueblo y de la música. ¿Cómo estás, Cachipurro? Bien, bien. Aquí era mi querido tío Lucas. Ahora soy el tío Lucas, güey. Mamá, si te pareces al tío Lucas, güey. Me tienes que decir el pelón con suelas de ule. El pelón te sientas a pensar un rato, cabrón. Espera cómo está el público. Buenos días, buenos días. Saluda a tu cara, sí, educado. Siempre dicen que no lo saludas, que vienes crudísimo. ¿Cómo? ¿Quién es que no, hombre? Eso jamás. Esa palabra no existe. Llegó crudo, llegó crudo. Se le ve, se le ve a... Esa palabra no existe en mi vocabulario, güey. Tú no sabes, ¿verdad? No, se ve eso. Me mantengo en él. ¿Eres tan profesional como Raúl Brindis, güey? No, claro, sí. Mi compatriota, mi querido compatriota Raúl Brindis. Un saludo, Raulito. Es un ojete, ¿no? ¿Tú lo aprecias? Claro, claro. Es un ejemplo. ¿Es tu compadre o qué? Es un ejemplo para la sociedad. ¿Para la comunidad? Para la comunidad de aquí de Houston. Para la comunidad de Houston. Un ejemplo a seguir. ¿Por qué razón? Porque es un tipo grande de... No de Satura, güey. Está muy pinche enano. Es medio metro, güey. Medio metro, pero un tipo que en el momento en que subo, el tiempo que subo en la radio aquí en Houston, creo que fueron más de 25 años el cabrón que duró en la radio aquí en Houston. Pero esos shows súper aburridos, hablando siempre lo mismo. No, bueno, para mí siempre me daba alegría en las mañanas cuando lo escuchaba. Sí. Más con el pepito. El pepito me agarrase a descuidado. Pero será cierto lo que dice el muñeco, que los que escuchaban ese programa de Raúl Brindy eran pura gente baja, gente que trabajaba en construcción, plomeros. Pues lo que sí era... Yo lo llegué a oír varias veces y lo que sí era es que era muy mexicanizado, ¿no? O sea, más que nada... Aunque tenía ahí una persona del Salvador... ¡Uf! Cuidado, cuidado, por favor, no diga nada negativo de ellos. De un buquelín cualquiera, ¿no? No, o sea, si era... Saludos, ¿no? Saludos al chile relleno. Saludos al chile relleno. Saludos al... al aborto, no al hijo del buquelín. Sí se enfocaba mucho en el público mexicano, porque todos ellos eran mexicanos, menos uno. Pues es obvio, es obvio como mexicano. Pero el caraturque como que quería ser mexicano, ¿no? Sí, creo que su esposa es mexicana, ¿no? Pero él tenía como complejo de ser mexicano. Sí, sí, dice... ¿Ah, sí? Creo que es mexicano ya, se nacionalizó mexicano. O sea, un ven de patria. Sí, exactamente. Pero según yo, estuvo muchísimos años en la radio. No sé, o sea, me parece que estuvo más de 20, 25 años en la radio. Sí, claro. O sea, debe haber tenido una fórmula que ha de haber sido triunfadora, ¿no? Era muy exitoso, la gente lo estimaba demasiado. Y lo sigue estimando hasta la fecha, ¿no? No, y es cierto, porque si tú miras los comentarios del video que le vamos a dejar acá, del muñeco, hablando de Raúl Brindis, ahí lo crucifican. Bueno, es que ese muñeco era medio... Crucifican al muñeco, apoyando a... Pero es que lo tuvimos que esconder por lo mismo, que hablo mal de bucacas. No, Bukele, por favor. Bueno, de Mr. Bukele, mucho más respeto a la comunidad salvadoreña, por favor. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Más respeto a mis compañeros. Lo que sí es que a Raúl Brindis le pasó lo que le está pasando a todos los medios de comunicación tradicionales. Se están yendo a... como ya hay forma de medir cuánto personas los escuchan... Exactamente, ahora sí. Ya están viendo que no son tan populares como ellos creían. Porque antes, o sea, inclusive la plataforma que lo patrocinaba a él, que era Univision, se ha visto mermada por otros medios como el YouTube, porque realmente la gente se está yendo a las redes sociales a verlo. Especialmente a los chismosos shows, ahí van. Exactamente, porque crees que estamos nosotros en esta plataforma. O sea, el fuerte... por ejemplo, hoy vi un dato, para nada más como dato para ustedes, el 80% de las personas menores de 30 años están en TikTok. ¿Cómo ven las noticias? Las están viendo en TikTok. Sí. Entonces ya, o sea, mantener a una persona como Raúl Brindis o a una persona como Jorge Ramos, ya no es rentable. Y hablando de Jorge Ramos, ¿qué es tu opinión acerca de esa lag? No, es un tipo... la verdad a mí no me cae en lo absoluto nada bien, muy este... Es el famoso tipo que brinca el charco y supuestamente sí apoya al hispano o al mexicano, pero es hipocresía, para mí es hipocresía. No, realmente es... Así como ese buitre que vemos en pantalla. Exactamente, así. Entonces él, con respecto a Jorge Ramos, es una persona que hasta incluso va a los programas de México, del presidente, a criticarlo, a decirle que es un mal presidente. A mí lo que no... Como dando a entender que él quisiera ser un presidente diferente, pero sabemos que no. A mí lo que no me gusta de Jorge Ramos es que Jorge Ramos quiere ser la noticia, en vez de la noticia. Él siempre quiere... En lugar de dar la noticia, él quiere ser la noticia. Exactamente, como cuando lo... Según esto no lo dejó salir este... Según, Maduro. Maduro y en todos lados... En todos lados él quiere hacerse el héroe y... El show. Ajá, y va ahí donde come basura la gente ahí en Venezuela. Inclusive este Donald Trump, cuando era presidente, ¿lo previó? Ajá, acuérdate. Sí, no. Y según que el señor Bukele... Bukele, Bukele. Ucacas. Oh, bueno. Ese señor presidente, ¿está bien? ¿No le acepta entrevista a... A Jorge Ramos. A la LAC de Jorge Ramos. Sí, no, es que como te digo es un tipo atético, ¿no? Para mí en persona. Simplemente quiere ser como protagonista del noticiero. Hace como dos años salió Emilio Azcárraga, el que es el dueño de Televisa y parte de una visión. Otra rata, otra rata. Llorando en la televisión, diciendo que era él que quiere que Televisa regrese a los triunfos de sus años pasados. Porque realmente, o sea, pues ya mucha gente ya no lo necesita, ya un medio de comunicación. O sea, ¿hace cuánto que tú ves televisión abierta? Pues cuando abro mi cuarto y veo la televisión. Todos los días la veo, ahí está. No la aprendo, pero ahí está la televisión. La veo todos los días. ¿Tienes algún sistema de cable? Sí. El cable de la calaculenta. No, tampoco no. Realmente, como dices, en la actualidad ya no necesitas estar gastando tu dinero en ese tipo de, digamos, de beneficios. Beneficios, ¿no? Que dijéramos, porque el cable, de hecho puse una fotografía en mi página, donde todo, o sea. ¿Cuál página? La página del Cachibombo, la página de Facebook. Ah, ¿así se llama Cachibombo? No, se llama Cachibombo, dame por atrás. Pero, y ahí resumo en una fotografía todo, radio, televisión, música, videos, todo lo tienes en, dice, todo esto que tenías antes, lo, te cabe, ahí güey, te cabe en un bolsillo, en tu bolsillo. Ah, cierto, David. Sí, esa, y es la realidad, ya todo, aquí tienes todo, hasta la computadora la tienes aquí. Exactamente. Entonces, en ese, vamos a hablar de inteligencia artificial en la… Vamos a hacer un programa de inteligencia artificial muy pronto. Sí, tremendo, tremendo, porque ya eso, la inteligencia… No, no, pero no, no, vamos a seguir hablando de Raúl Brindis, para que no… Sí, sí, es que nos debíamos un poquito. De lojete. O sea, a mí me parece… De lojete. A mí me parece que Raúl Brindis era muy famoso localmente, o sea, la gente de Houston lo conocemos, las demás personas… No, pero él se empezó a expander ya después de que fueron 10, 12 años, empezó a expanderse ya lo que era fuera de Houston, ya lo escuchabas en San Antonio, lo escuchabas en Austin, Dallas, que de hecho… ¿En Dallas también se escuchaba? Sí, se iba mucho a Dallas, güey. ¿Se iba a darlas? Mucho a Dallas. O a Dallas. Entonces, ya se escuchaba ya un poquito más, más fuera de local de aquí de Houston. Llegó un momento en que llegó a… Acuérdate que había estaciones ya de radio que escuchabas de Los Ángeles, de Nueva York, ya las escuchabas aquí en Houston, ya tenía bastante poder en audiencia. Pero todos… Acuérdate que hay… O sea, la mayoría de los super comentaristas de radio, todos ya están… ya no tienen tanta popularidad. Acuérdate qué pasó con el Piolín de la mañana, qué pasó con el… había otro que también es muy famoso que era de Colombia, el Chombo, no sé cuál… ¿El Chamo? Ah, no, no sé si era de Venezuela, güey, no de Colombia. Ahora está este de… ¿cómo se llama? Ahora si abres el radio en la mañana, si lo llegas a prender, están nada más chicas diciéndote que ni sabes qué chicas son, te dan noticias así que las agarran de internet, que es lo más seguro, que agarran las noticias de internet y te dan datos, y te ponen música, porque ya no está siendo rentable. O sea, el único que sigue en el radio es el chero porque le pagan tres pesos, ¿no? Sí, sí. Y… El chero, el chero, ok. Entonces, pero realmente si tú lo escuchas, te quieres dormir, porque es como si tu abuelo te diera consejos, güey. O sea, ya de esos… pero esos consejos que dices, abuelo, ya… De la mujer y la pistola no se prestan y esas cosas. Pero sí es bastante triste cómo se está acabando todo lo que conocimos hace diez años en cuanto a medios de comunicación. Por lógico esto. Digo, la tecnología que cada año está siendo más avanzada. Ya la gente ahorita prefiere hacer sus cosas de lo que sea del trabajo, escuela, pero siempre apoyándose con esto. Y tú lo ves en cualquier momento, en donde sea. Si vas a la calle o vas manejando la gente con el teléfono. Vas a un restaurante, la gente con el teléfono. Vas a de compras con el teléfono. Vas a la cama con el teléfono. Bueno, entonces ya para concluir, Víctor, ya tu último que tienes que decir acerca de Jorge Ramos y de… Pues que ya deben… Pues que ya deben… El déspota… Pues ya… Ya están muy millonarios. Váyanse a su casa a descansar. Ya no… Yo opino igual, ¿cierto? Yo no… Ya no necesito… Ya no necesita el mundo de ustedes. Ya hicieron lo que tuvieron que hacer. Muchas gracias. Y… Y váyanse a hacer otra cosa. O sea, ya… Váyanse al punto de oro. El mundo y la vida continúan. No se acaba. Y a Baby Q. Váyanse al punto de oro y a Baby Q. Bueno. Te lo recomiendo. Gracias, amigos. Vámonos. Gracias, amigos.